Bienvenidas, amigas, amigos. Mi nombre es Carlos Ramírez en Road Aging, experto preparador de impuestos. Hoy vamos a hablar de la planificación tributaria, ya que usted todos los años necesita hacerlo para no deberle tanto dinero al tío Sam. Así que póngase los cinturones y atienda. Suscríbase a este canal, dele un me gusta y comparta. Aquí comenzamos. Hablaremos de la planificación tributaria y todo lo que conlleva. Si usted quiere entrar en el mundo de los temas tributarios o alguna vez quisiera hacer una carrera de esto, está en el lugar indicado. En estos videos usted podrá aprender conceptos básicos explicados de la forma más sencilla. Con ejemplos claros, para que usted comience a entender de qué se trata la planificación tributaria. Entonces, comencemos. Seguramente usted se estará preguntando, ¿qué es lo que incluye la planificación tributaria? El tax planning. Esta planificación abarca el análisis desde el punto de vista fiscal y hace que todos los aspectos de un plan financiero trabajen juntos para lograr la eficiencia fiscal. Es por este motivo que todas las personas deben tener esto de la planificación. Se invierte en cuentas de jubilación individual, los IRA, o en inglés conocida como el Individual Retirement Account. Por lo general, los fondos que se invierten en este tipo de planes se invierten en dividendos y al producir los intereses por la utilidad no son tributables para el ahorrador, es decir, para la persona que está ahorrando su dinero para su retiro. Esto quiere decir que los intereses incrementan al capital, pero al momento no son imponibles. Esta es la razón porque la inversión en un plan de retiro se vuelve una mejor opción viéndolo desde el punto fiscal. La planificación tributaria tiene como objetivo reducir la obligación tributaria mientras aumenta la contribución a beneficios de jubilación. Dicho esto, la pregunta sería ¿cómo se inicia una cuenta IRA? Pues bien, para iniciar una cuenta de jubilación individual, una persona que haya cumplido 50 años o más puede hacer una contribución de $7,000 por el 2021 y esto puede hacerlo hasta el día 18 de abril en este año 2022. Por supuesto, que al momento de su retiro estos ingresos serán imponibles. En el caso de dueños de negocios, la planificación tributaria es más eficaz, ya que planificar desde el ingreso bruto de negocios presenta mayores oportunidades y rebajas en los impuestos. En la comparación a una planificación de un contribuyente que no sea propietario de negocios. En los negocios hay más campo para hacer una buena planificación tributaria, como pagarles a sus hijos. Ahora, según la Ley de Recortes de Impuestos y Empleos del Tax Credit Job Act desde el 2018, la sección 199A contempla una deducción de impuestos del 20% por QBI, Qualified Business Income, en las entidades de paso como las corporaciones S, sociedades y negocios de propietario único. El QBI se calcula computando el ingreso total del individuo menos la ganancia o pérdida, los individuos o intereses, las ganancias y pérdidas de capital, los pagos de anualidades y mucho más. Después de calcular el QBI, el 20% se deducirá del impuesto federal sobre la renta. Esto tiene el efecto de reducir la cantidad de dinero que una persona debe pagar como impuesto a la renta al final de cada año financiero. Existe también otra manera para reducir la carga fiscal de una persona y esta es poner a niños, padres y abuelos en la nómina de la empresa. Pasemos ahora al proceso de implementación de la planificación tributaria. Para este proceso se necesita la recopilación de toda la información necesaria del cliente, la organización de cifras, datos y la creación de un panorama financiero integral del plan, entre otras cosas. Es por esto que un individuo que desea implementar un plan de impuestos debe tener algunos conceptos básicos en mente. Digamos, la persona necesita saber sus ingresos, el estado en el que vive, por el hecho de que pueden existir diferentes leyes tributarias según el estado en el que se encuentran, los gastos realizados. El Seguro de Salud, el Affordable Care Act o llamado Obamacare, es indispensable saber las condiciones. Sin embargo, la realidad es que muchas personas no tienen el conocimiento general para poder planificar todo. Es por sí solo y esto es lo que ocurre a contadores. Ellos podrían hacer una planificación que reduciría su obligación tributaria gracias a la experiencia. En caso que usted quiera ser contador, deberá trabajar trimestralmente con su cliente para poder orientarlo y para determinar cómo está el conocimiento y el crecimiento de la economía de la empresa. En pocas palabras, el contador verá el mejor camino para generar un ahorro al cliente. Entonces, ¿cómo se planifica un proceso tributario para tener una efectiva planificación? Para iniciar este proceso hay ciertos pasos importantes que hay que seguir. El primer paso es iniciar un sistema de contabilidad. ¿A qué me refiero con esto? Una persona debe mantener todos los recibos y documentos que pueden afectar las declaraciones de impuestos del plan financiero. Mantener un buen seguimiento de los documentos relacionados con diferentes transacciones ayuda a garantizar que todos los documentos importantes de transacciones que se realizaron antes de la presentación de la declaración de impuestos estén disponibles. Este caso debe iniciarse temprano. ¿Por qué? Bueno, esto se da para que una persona pueda tener la oportunidad de realizar estimaciones de las ganancias o pérdidas de sus inversiones. Es decir, de las consecuencias de invertir, ganar o perder en un mercado. Estas ganancias y pérdidas en una inversión pueden impactar directamente a la declaración de impuestos y, por lo tanto, en la eficiencia fiscal. Para el segundo paso se necesita que el contribuyente entienda todos los requisitos de deducción de impuestos. ¿Por qué se necesita esto? Cuando se aprovechan todos los registros relacionados con todas las deducciones del IRS y cualquier requisito para reclamarlos, esto ayuda a solicitar las deducciones al final de este año. Es por eso que se necesita un profesional tributario que se dedique 100% a hacer esta planificación. Al determinar su responsabilidad fiscal, un individuo generalmente multiplica sus ingresos imponibles por la tasa impositiva aplicable. Y en cuanto al tercer paso, para poder empezar con el proceso de una planificación tributaria, se debe evaluar los créditos fiscales porque éste tiene el potencial de reducir la carga fiscal que graba los ingresos de una persona. Para esto se necesita evaluar los créditos fiscales periódicamente, ya que cambian regularmente, a diferencia de las deducciones. Para entender el crédito fiscal, el mejor ejemplo que le puedo dar es el crédito del contribuyente que le ofrece el gobierno federal en la compra de la instalación de paneles solares que producen energía. De hecho, el gobierno federal ofrece un crédito fiscal que representa aproximadamente 30% de los costos incurridos en la compra de los paneles solares y su instalación. Alguien que esté al tanto de este crédito fiscal puede tomar ventaja de él. Entonces, básicamente funciona así. Después de comprar e instalar los paneles solares, una persona puede reclamar el crédito. Y después de un tiempo le ahorrará dinero en los impuestos sobre la renta que esa persona tiene la obligación de pagar. Pasemos ahora a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la preparación de impuestos y la planificación tributaria? Primero veamos la preparación de impuestos. Aquí el propósito de la preparación es revisar los ingresos de un individuo o negocio durante cualquier año contributivo. Se podrán completar los formularios impositivos requeridos y enviarlos dentro del tiempo establecido por la ley al Servicio de Rentas Internas, el IRS. Aquí se debe considerar que es probable que la mayoría de las declaraciones de impuestos tengan errores. Ya que no resulta extraño que un propietario de un negocio pague con su tarjeta de crédito en Starbucks por la mañana, ocasionalmente para tomarse un cafecito. Y usted, si se ha suscrito a este canal, hágalo. Lo que aquí es importante entender es que la clave no es que todas las declaraciones deban ser perfectas, sino que se tomen medidas razonables para completar la declaración con la mayor precisión posible y que cualquier error sea irrelevante para el año en cuestión. Bueno, es así como podemos ver que el objetivo de la preparación de impuestos no es reducir los impuestos, sino asegurarse de que se complete la declaración con la mayor precisión. Para que esto dé como resultado que no se está pagando de más en impuestos en el año en el que se presenta esta declaración. Un detalle que hay que tener muy presente es que existen estrategias que pueden incluirse durante la preparación de impuestos. Pero, tome en cuenta lo siguiente, la gran mayoría de oportunidades para minimizar los impuestos ocurren durante la planificación tributaria. Dicho esto, podemos pasar a ver el propósito de la planificación tributaria. Este es realizar un análisis completo del contribuyente y sus negocios y llevarlos a un mejor estado en el que puedan pagar menos en impuestos. Ahora, como se inician en estos temas contables, hay que entender que cuando usted ejerza, si su cliente decide trabajar con usted en una planificación tributaria, no significa que éste va a implementar todas las estrategias fiscales que usted esté proponiendo. Debe tener presente que los clientes pueden decidir implementar algunos, todos o ninguno de los cambios que usted proponga. Además, también pueden decidir que, si bien una cuenta de jubilación será beneficiosa, en este punto de ventaja fiscal, prefieren la liquidez de una cuenta de ahorros en efectivo. Y en última instancia, también podrían decidir por no abrir una cuenta de jubilación. Recuerde, el propósito de un compromiso de planificación tributaria no es convencer al cliente de reestructurar su vida y su negocio, sino más bien de hacer que la información esté disponible si alguien lo puede elegir y aprovecharla. Hasta aquí llegamos con este video de hoy. Si le gustó, no se olvide de darme un me gusta y seguirnos en este canal, suscribirse. En el próximo video continuaremos con estos temas que son tan cruciales para conocer mejor el mundo tributario. Recuerde, aquí lo importante es que usted aprenda de la mejor manera. Muchas gracias.